Hay una noticia que habla directamente que el Partido Popular denuncia que Sánchez quiere controlar a los jueces con la fusión de presidencia y justicia. En esta unión entre presidencia y justicia en manos del señor Bolaños, lógicamente hay una intención clara, que es ya darle la puntilla al Estado de Derecho. ¿Qué opinas tú, Teresa? La figura del señor Bolaños es justamente el pasar, el unificar el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial en una única persona. Es un mensaje realmente el que nos ha querido mandar Sánchez y obviamente es una intromisión. Es algo significativo, quiero decir, es decir, que sea una persona como Peli Bolaños, que justamente ha aglutinado un puesto en los tres poderes, quien represente ahora al poder judicial, es decir, efectivamente todo va a depender solamente de un poder. Cuando todo depende de un poder y no hay una separación de poder, dejamos de estar en una democracia y nos convertimos en una dictadura. Yo he llegado a escuchar declaraciones del señor Bolaños decir, por ejemplo, que los jueces no pueden elegir a los jueces. ¿Cómo que los jueces no pueden elegir a los jueces? Los jueces deberían ser los que eligiesen a los jueces, no debería ser el poder ejecutivo el que lo hiciese. Entonces, partiendo de la mesa que ha hecho ese tipo de declaraciones, pues ya viene a decir que el Consejo General del Poder Judicial tiene que estar formado por jueces, que los propios políticos se reparten los sillones de los jueces, que colocan a unas determinadas personas, que luego estas personas le van a devolver el favor poniendo en determinados puestos estratégicos a otros magistrados. Entonces, a mí eso me parece tremendo, porque entre otros motivos ya hemos recibido bastantes avisos desde Europa de «Oye, tenéis que cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial». No puede seguir así, porque hay una clara apariencia de imparcialidad. Hay que hacerlo de tal manera que se cambie la ley, que se regule para que los 12 magistrados sean elegidos por los propios jueces, porque así hay mayor independencia. De hecho, por ejemplo, hay un dato muy significativo, que es, de los 8.000 jueces que hay en España, solamente hay 5.000, digo solamente porque, bueno, es un poco más de la mitad. Hay 5.000 que están asociados, te estoy hablando de datos de hace más de un año, por lo tanto habrán podido variar algo. Hay 5.000 que están asociados a una asociación. El Consejo General del Poder Judicial, como bien sabéis, está formado por 20 miembros y un presidente. Pues de ese miembro y de ese presidente, todos los 20 pertenecen a alguna asociación. Ninguno está representado por ninguna asociación, no estará asociado a ninguna asociación. ¿Por qué? Si la mitad de los jueces en España no pertenecen a ninguna asociación. Y de esa otra mitad, la gran mayoría de los jueces pertenecen a la APM, la asociación para la magistratura. Alrededor de… no quiero dar datos porque no me quiero equivocar, pero de esos 5.000 jueces que te he dicho, más del 50% están asociados a la APM. Solamente un 8% están asociados a jueces y jueces para la democracia. Sin embargo, en el Consejo General del Poder Judicial, la mitad de los jueces pertenecen a jueces y jueces para la democracia, que es la asociación más afín al socialismo. Y representan la mitad, cuando en el cómputo de la carrera total son el 8% del censo de los magistrados. Por eso le interesa al Gobierno que no se cambie ese modelo, porque de esa manera se premiará a esos jueces afiliados a la Asociación de Jueces y Jueces para la Democracia, que tendrá una sobrerepresentación en el Consejo General del Poder Judicial. Pues Teresa, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo. Al Rojo recibe, como siempre, un gran abrazo y recordar a todos los amigos de este programa que pueden seguir toda la actualidad en OK Diario con los artículos de Teresa Gómez. Un fuerte abrazo y cuídate mucho.